Gracias por continuar con nosotros. Diputados continúan sin lograr acuerdo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la sesión plenaria de ese viernes, este punto quedó fuera de la agenda. Hoy se esperaba que en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se eligieran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a pesar del intento de algunos diputados, no se logró pasar el punto de agenda. No podemos seguir en esta Asamblea dejando pasar una elección tan importante por los intereses que existen, porque intereses sí existen, y de todos lados, no intereses son los de aquí. Y que no hay ningún pretexto para no elegir en este momento, después de todo un proceso positivo y bueno que hemos hecho, no echemos a perder las cosas al final. Sin embargo, la iniciativa de elegir hoy a los magistrados no tuvo apoyo de parte de otras fracciones y diputados. Dicen que continúan las evaluaciones y las consultas, aunque se tomen más tiempo. Yo creí que iba a proponer que encerráramos a la Comisión Política hasta que sacara dictamen, lo cual sería bueno, eso sería bueno. Pero la otra es presentar con dispensa de trámites una planilla. Pero creemos también que debe hacerse en debida forma para que precisamente el resultado que tengamos de esta elección sea un resultado conocido y respaldado por el 100% de esta Asamblea. ARENA está considerando, por supuesto, y está platicando con la misma sociedad civil, con expertos constitucionalistas, está platicando con todo mundo para poder elegir a los mejores hombres y mujeres. Cinco de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia terminaron su periodo el pasado 15 de julio. Antes de esta fecha, los diputados tendrían que haber electo a los sustitutos. Pero habrá que esperarlos un tiempo más. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.